¡Hola, Josh! Hice una maraca. Escucha. Bumba chacha la la. Bum, bum, bap. Bumba chacha la la. Bum, bum, bap. ¡Adiós! ¡Guau! Ustedes pueden hacer maracas también. ¿Quién sabe? Oye, Bloom, casi es hora de... Canciones la la la. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oigan! Blue acaba de saltar a esa imagen de... ¡La granja! ¿Creen que debamos ir también? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Una pista! ¡Ah! ¡Una vaca! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡Una pista! ¡Oh! ¡Ven! ¡Una pista! ¡Sí! ¡Hay una pista! En este... ¿Qué es esto? ¡Un establo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un establo! ¡Oigan! ¡Necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bien. ¡Oh! ¡Hola, Patito! Entonces, nuestra segunda pista es... ¡Un establo! ¡Una línea de arriba a abajo con un rectángulo para el techo! ¡Algunas líneas para el establo! ¡Un rectángulo con dos líneas para la puerta! ¡Y un silo! ¡Listo! ¡Ahí está el establo! ¡Y nuestra primera pista era un... ¡Ah! ¡Un pato! ¡Pato! ¡Cierto! ¡Hola! Y ahora, nuestra segunda pista es... ¡Un establo! ¿Qué canción querrá cantar Blue con un pato y un establo? ¡Oh! ¡Creo que hay que encontrar una pista de Blue más! ¿Oyen eso? ¡Vamos! ¡Hola, Josh! ¡Hola, pollitos! ¡Oigan! ¿Qué hacen? Estamos preparando un show de canciones. ¿Nos ayudas? ¡Por supuesto! ¡Hemos estado cantando todo el día! ¡Sí! ¡Viva! ¡Gracias! Rema, rema sin trotar. ¡Oh, no! ¿Puedes decirnos? ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Seguro! ¿Nos ayudarán, sí? ¡Gracias! Rema, rema sin... ¡Dormir! ¿Así es como sigue? ¡No! Rema, rema sin... ¡Bicicleta! ¿Es así como sigue? ¡No! Rema, rema sin... ...parar. ¿Es así como sigue? ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Gracias por ayudarnos! Rema, rema sin... ...parar. ¿Es así como sigue? ¡Sí! 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 ¿Nos ayudan a descubrir qué sigue después? ¡Oh! ¡Sí! Rema, rema sin... ...parar. ¡Qué feliz y... ¡Cama! ¿Es eso? ¡No! ¡No! ¿Corriente? ¿Es eso? ¡No! ¡Felicidad! ¿Es eso? ¡Eso! ¡Sí! ¡Yo lo dije! ¡Felicidad! ¡Ahí tienen! ¿Coro de pollitos? ¡Sí! Rema, rema sin... ...parar. ¡Qué felicidad! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a navegar! ¡A jugar! ¡A cenar! ¡Oh! ¿Qué pollito está cantando el final correcto? ¡Vamos a navegar! ¡A jugar! ¡A cenar! ¡Este! ¡Navegar! ¡Sí! ¡Así es! ¡Fui yo! ¡Vamos a navegar! ¡Vaya! Creo que su coro está completo. ¡Muy bien! ¡Canten con nosotros! лет acceso a estas Network. Están con courses en dispersed Galibi ¡Vamos a aprender! ¡ kita a probarlo! ¡Vamos aра hablar! Philip Smith y comentó Lo Cynthia ya 새�hab".